¿Está bien? Descanse un poco. Estos medicamentos le van a sentir un poco, Mariana. Muchas gracias, doctor. El dolor no es problema. Pero esto saldrá muy caro, ¿verdad? Siempre podemos encontrar una forma de aliviar el pago, señora. Tenga fe y no se preocupe. Eso es importante, como los medicamentos. No debe llenar su mente de problemas. Manténgase optimista, ¿le parece bien? Así será, doctor. Pero extraño mucho a mi pequeña. Eso me tiene preocupada. Aunque pasaron unos pocos días, siempre pienso en él. Es una buena madre, señora. No se preocupe. Estoy seguro de que lo verá muy pronto. Muchas gracias. Que se mejore. Gracias, doctor. Gracias. 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 Vaya. Hay habitaciones por todas partes. ¿Cuántas habitaciones tiene? Seis. No, no. Son siete. Ay, Emir, no me hagas contar. ¿Te gusta? Sí, muchísimo. Este lugar es tan bonito. Oye, nano. Ni siquiera me has mirado a causa de la casa. ¿Cómo puede ser que no me hayas extrañado? Claro que te extrañé. Los extrañé a todos. Ven aquí, mi amor. Oye, ¿dónde están papá y mamá? ¿No hay nadie en casa? ¿Dónde están? Quiero verlos. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Qué tal tú, Nurán? Bien, gracias. Vamos, te mostraré tu habitación. Pues parece que nuestro paciente tiene otra característica de la que nos hemos enterado. ¿De qué se trata? Le llamamos posesividad de la jerga médica y desafortunadamente no tiene cura. De todas formas, tiene que haber una razón para ese síntoma. Me voy a ocupar de esos problemas mañana cuando vea a Boren. No se preocupe. Yo misma me encargaré de que venga. No hace falta. Iré a su casa yo misma. Muy bien, entonces. Nos vemos mañana. Nos vemos. ¿Y ahora me puedes contar todo lo que pasó? Quiero saber sobre esa noche. No necesitas saber, créeme. Lo importante es el presente. Vamos, dime, Abai. Quiero saber. Sigue sin recordar nada, ¿verdad? Recuerdo que salí. Iba a una farmacia. Mientras caminaba por la calle, oí un ruido a mis espaldas. Y me di vuelta a mirar. No estoy seguro de lo que pasó. Nada. No recuerdo quién me disparó. Cuéntame lo que tú sabes. De hecho, hay muchas cosas que tampoco sabemos. En aquella noche, Sila te llamó. Contestaste después de que sonara un par de veces, pero ella oyó un disparo. Así nos enteramos. Comenzamos a buscarte, pero no sabíamos dónde estabas. Cuando la ambulancia llegó, tú estabas tirado en el piso. Perdiste mucha sangre. Tu corazón se detuvo camino al hospital, pero te recuperaste. Hay algo que solía decir mi abuelo en estas situaciones. Aún no ha llegado mi hora. ¿Me permite su identificación? ¿Qué ocurre? Su identificación. Nos va a acompañar a la comisaría. ¿Qué pasa? ¿Estás decepcionado? No, no es eso, Esma. Es que siento que todo sale tan fácil. Es extraño. Ya fue suficiente, ¿no crees? ¿Cómo dices? De la venganza. Silia puede regresar y continuar su lucha, pero no es nuestro problema. Entonces, ¿debería ocuparme de otras cosas, como los problemas de nuestra familia? ¿A eso te refieres? ¿Cómo? Debo viajar. Boran regresó de la muerte y yo ni siquiera le he expresado mis respetos. Digo, él no me agrada, pero no por eso debo empeorar las cosas. Gracias. 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 Gracias.